Hay dos opciones con respecto a Jesús. O Él es quien dice ser, o es un malvado. Se elimina el punto medio que muchos aceptan hoy. Dicen, no creo que sea Dios, pero es un interesante e inspirador maestro de religión. De hecho no lo es, es una rara y peligrosa figura. Y Él mismo decía, o estás conmigo o estás contra mí. ¿Te unes a mí o desapareces? Exige una decisión como ningún otro fundador religioso. ¡Suscríbete al canal! Asombrado y temeroso, Jesús como Dios y humano. Todo comienza con una broma. La esencia del humor es la combinación de opuestos y la amalgama de incongruencias. La propuesta central del cristianismo es que Dios se hizo humano. Dios se hizo como nosotros, tomando Él mismo la naturaleza humana. Y para hacer la broma más aguda, Dios no apareció en un gran centro cultural, no apareció en Roma, no apareció en Atenas o Babilonia, apareció aquí, en Belén. Hoy en día es un humilde lugar, y lo era aún más en esa época. San Pablo decía, aunque tenía la naturaleza de Dios, la pretensión de Jesús no era igualarse con Dios. Dios, más bien se vació y tomó la forma de un esclavo. El amo del universo se convirtió, por amor, en nuestro esclavo. Y la broma recae en nosotros. Jerusalén, Israel Jesús creció en el anonimato. No sabemos casi nada de sus primeros 30 años. Solo que tal vez lo entrenaron como carpintero. No era miembro de una escuela rabínica. No era escriba, ni fariseo, ni un sacerdote. Por así decirlo, era común. Pero apareció en escena hasta que cumplió 30 años. De manera muy extraordinaria. En las colinas de Galilea, este carpintero comenzó a predicar con una valentía inquietante y sin precedentes. Tomando autoridad personal sobre la Torá misma que era la ley divina, considerada como la suprema corte de cualquier rabino fiel. También realizó grandes milagros de curaciones. Y demostró dominar las mismas fuerzas de la naturaleza. Los evangelios dicen que la multitud se acercaba a Él por todas partes. La mayoría se preguntaba, ¿quién era ese hombre? Uno de mis temores es que Jesús sea domesticado. Y que sea lindo y gentil. Capaz de transmitir su moralidad. Que sea como otras figuras. Y que luego sea olvidado. Que sea como los demás. Solo un eco de muchas otras figuras espirituales. Si pasara eso, todo se derrumbaría. Jesús era en su época y después de su resurrección. Muy, muy desconcertante. Era muy subversivo. Y yo quiero recuperar eso. Jesús es el Señor. En cierto momento, después de su aparición pública, Jesús viajó con sus discípulos al extremo norte de la tierra prometida. A la región de Filipo de Cesarea, cerca de las montañas del Golán. Hoy se ven las ruinas de un templo del dios Pan que estaba en pie en los días de Jesús. Fue aquí que les dirigió una pregunta muy peculiar. La pregunta era, ¿quién creen las personas que yo soy? No preguntó qué opinan de mis enseñanzas o qué impresión provoco. Son preguntas razonables. Era, ¿quién creen las personas que yo soy? Es difícil imaginar a otro fundador religioso preguntando eso. Buda no se concentraba en él, y eso es algo bueno. Decía, descubrí un camino y quiero enseñarlo. Mahoma no se concentraba en él. Decía, tuve una revelación y quiero compartirla. Confucio no decía, es sobre mí, es sobre un camino que hallé. Pero Jesús, su pregunta es, ¿quién dicen ustedes que soy yo? No, el Evangelio hace énfasis en este punto, la identidad personal de Jesús. Es lo principal, porque en el Evangelio, Él siempre habla y actúa representando a Dios. En el Evangelio de Lucas, Jesús dice, Si no me aman a mí, más que a su propia vida, más que a sus padres, no me merece. ¿Podrían imaginar a un líder religioso diciendo, si no aman a Dios más que a su propia vida? Pero decir, si no me aman a mí, más que a lo más preciado en el mundo? Jesús le dice al paralítico, Hijo mío, tus pecados están perdonados. De inmediato la multitud dice, ¿Quién se cree que es este hombre? Solo Dios perdona los pecados. Y este es el punto. Jesús obliga a una decisión, como ningún otro fundador religioso. O estás conmigo, dijo, o estás contra mí. ¿Ven por qué? Si es quien Él dice ser, pues tenemos que darle toda nuestra vida. Si Él es Dios, es el centro de nuestra vida. Si no es quien dice ser, no es un buen hombre. Es un peligroso, fanático, perdido. Jesús, más que ninguna figura, más que ningún fundador religioso, nos hace tomar una decisión. Hay un extraño pasaje en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos que se comenta poco. Jesús y sus discípulos van caminando de Galilea en el norte a Jerusalén en el sur. Marcos dice, Y se dirigían a Jerusalén, y Jesús iba al frente, y estaban asombrados. Y al seguirlo, sentían miedo. Este oscuro fragmento es, me parece, revelador. ¿Puedes sentirte intrigado por un maestro religioso? ¿Puedes estar cautivado por un líder espiritual, pero asombrado y con miedo? Hay que recordar que en el Antiguo Testamento, el asombro y el temor son dos respuestas comunes ante Dios. Si entendemos lo particular de Jesús, podemos ver sus enseñanzas y acciones con mayor entendimiento. Era Dios encarnado. Ya ve caminando entre su pueblo. Jesús es extraño, y voy a resistir la tentación de domesticarlo, y volverlo un ancestral Deepak Chopra, con interesantes ideas espirituales, con los evangelios, siendo unas historias que las ejemplifican. Él era extraño, y dicen que sentían asombro y miedo. Creo que Deepak Chopra no provoca asombro ni temor. Lo ven como interesante, pero no se asombra ni le teme. Pero si alguien toma cinco panes y un pescado, y alimenta cinco mil, eso sí da miedo. Y yo creo que si lo domesticamos mucho, le quitamos esas dimensiones. Les interesaba mucho el hecho de que Jesús se exorcizara, que realizara milagros y curara, aun cuando calma la tormenta, al terminar dicen, ¿Quién es él? ¿Quién es este hombre que calma? Conocían a gurús espirituales, tenían rabinos, maestros, gente inteligente, pero él estaba más allá. ¿Quién es él que calma los mares? Reuniendo las tribus Los israelitas antiguos esperaban con ansias que Yahvé cumpliera cuatro promesas. Que reuniría a todo su pueblo. Purificaría el templo sagrado de Jerusalén. Vencería a los enemigos de Israel. Y reinaría como el Señor de las naciones. Lo que asustó a los primeros seguidores del Señor, era que Jesús mismo cumplió estas cosas, pero de manera muy inesperada. Estoy a la orilla del mar de Galilea. Este es el país de Jesús. En estas colinas predicó por primera vez, y su tema era simple y directo. El reino de Dios está aquí. Estudiosos han gastado mares de tinta para explicar qué significa el reino de Dios. Deberíamos preguntar qué pensaban las personas de estas colinas. Para ello significaba, las tribus se reúnen. En el Antiguo Testamento, Dios aparece como una fuerza que reúne. Dios forma al pueblo de Israel como su rebaño. Y luego usa al pueblo de Israel como un imán para reunir a las otras naciones. ¿Cómo Jesús, Yahvé, hecho hombre, consiguió esto? Practicaba la comunión de una mesa abierta, invitando a sus festines a pecadores, prostitutas, recolectores de impuestos, enfermos y olvidados. No solo ejemplificaba la virtud de la inclusividad. Era Yahvé reuniendo a su pueblo. También explica por qué curó a tantos. En la sociedad de su tiempo, las enfermedades físicas eran como maldiciones. Y en muchos casos, la enfermedad o deformidades le impedían a la gente adorar con el resto de la comunidad. Al curar a ciegos y sordos, tuyidos y leprosos, Jesús era Yahvé, atendiendo las heridas de su pueblo, restaurando su comunión. Jesús puso de cabeza muchas de las convenciones sociales de su época. En la Palestina del primer siglo, los hombres no hablaban con mujeres en público. Pero Jesús habló abiertamente con la mujer del pozo. Un judío piadoso se consideraría ritualmente sucio por tocar a un muerto. Pero Jesús toca el cadáver de la hija de Jairo al devolverla a la vida. En la época de Jesús, como en la nuestra, los lugares de honor en los banquetes eran buscados. Pero Jesús les decía a sus discípulos que buscaran los más bajos. Todo esto era para construir el reino. Y reunir a las tribus. Purificando el Templo de Dios Este es uno de los lugares más sagrados del planeta. El Monte del Templo, sagrado para judíos, cristianos y musulmanes. Es un lugar tan santo porque durante mil años, en ese lugar donde ahora se ve el santuario musulmán del Domo de la Roca, estaba el gran Templo de Yahvé, Dios de los israelitas. Era el centro litúrgico, religioso y cultural de su vida. En ese mismo lugar, y en el clima de su vida, apareció Jesús, tomó un nudo de sogas y sacó a los cambiadores de dinero, volteó las mesas y luego dijo, voy a derrumbar este lugar y lo reconstruiré en tres días. Es difícil imaginarnos en nuestros términos lo que eso significaba, porque la religión, sociedad y cultura estaban tan unidas en tiempos de Jesús que esto afectaba todo. Era lo más radical que Jesús podía ser, y es lo que provocó directamente su crucifixión. Pues, ¿qué era lo que estaba haciendo? ¿Qué significaban las palabras? Para entender más a fondo, debemos entender qué significaba el templo. De nuevo recordemos que los israelitas esperaban que Yahvé purificara el templo, que reuniera a su pueblo en una alabanza correcta. Una sencilla y muy significativa enseñanza es esta. Nos volvemos lo que adoramos. Nos reconformamos según lo que consideramos el bien máximo. Dios quería que su pueblo lo adorara para que se volviera como Él. Por eso el templo de Jerusalén, el lugar de adoración de Yahvé, era central para el Israel antiguo. La esperanza era que todas las naciones del mundo fueran atraídas a Dios, precisamente gracias a las alabanzas correctas de los israelitas, El profeta Isaías lo ponía así, La montaña del Señor de los ejércitos se levantará sobre las otras montañas, y hacia ella fluirán todos los pueblos. Pero los israelitas caían una y otra vez en la alabanza a falsos dioses, a veces a los dioses de naciones vecinas, pero también a los dioses de la riqueza, el poder, el nacionalismo y el placer. Por esto es que los grandes profetas continuamente llamaban de vuelta a su nación, para dar al verdadero Dios las alabanzas. La falsa idolatría de los israelitas se simbolizó para los profetas en la corrupción del templo de Jerusalén. Ezequiel imaginó que la gloria de Dios había dejado el templo, y que un día regresaría cuando se purificara, y al ser así, agua brotaría de su costado para la renovación del mundo. Ahora podemos entender algunas de las acciones y palabras enigmáticas de Jesús respecto al templo. Cuando dijo al referirse a sí mismo, tienen algo más grande que el templo aquí, se designaba a sí mismo como el nuevo lugar de adoración, el templo en que lo humano y lo divino se unen. Al purificar el templo, no sólo era como un radical de los años 60 manifestándose contra el Estado, estaba juzgando el antiguo templo y estableciéndose a sí mismo como el lugar de justa adoración. En el Evangelio de Juan, Jesús especifica que después de destruir el antiguo templo, en tres días Él lo reconstruiría. Se refería al templo de su cuerpo. Después de la crucifixión de Jesús, cuando el soldado romano abrió su costado con una lanza, agua y sangre brotaron. Esto representa el cumplimiento de la gran profecía de Ezequiel, que cuando la gloria de Yahvé regresara al templo, agua brotaría por su costado para la restauración del mundo. Un punto importante a considerar es que Jesús mismo es el nuevo templo. Dice, Derrumbaré el antiguo y lo reconstruiré en tres días, hablando del templo de su cuerpo. Jesús, resucitado y ahora el Señor de la iglesia, sigue siendo el lugar de alabanzas. Jesús es por sí mismo puro y la iglesia participa de esto. La iglesia comparte el poderío de Jesús en sus sacramentos, en sus santos, en sus estructuras, la iglesia permanece pura y es el lugar de justa alabanza. Pero la iglesia está hecha de humanos pecadores, y por muchos siglos se han visto malos comportamientos, mucha corrupción y negatividad. Pablo dice que tenemos este tesoro en vasijas terrenales. El tesoro es Cristo, Él mismo es el nuevo templo. Los tesoros, los sacramentos, la liturgia, los santos, contenidos en vasijas débiles y frágiles. Ahí entra la corrupción, y sí, la iglesia siempre debe purificarse, y es Cristo quien, operando desde la iglesia, la limpia. Uno de los temas más evocativos en el Antiguo Testamento es la representación de Dios como un guerrero. Yahvé pelea contra los enemigos de Israel. Sin embargo, Israel no era la nación suprema del mundo. Al contrario, fue durante toda su historia esclavizada por Egipto, atacada por los filisteos, exiliada por los asirios y los babilonios, dominada por los griegos y los romanos. Y así, los israelitas comenzaron a soñar. Que un día, Dios pelearía definitivamente contra los enemigos de su nación, y le haría el poder dominante del mundo. Así que no debería sorprendernos que cuando Jesús aparece, hablando y actuando, personificando a Dios, viene a pelear. Pero qué extraño guerrero era. Belén La primera imagen de Cristo el guerrero es en Belén, en el establo donde el Templo de la Natividad se encuentra. La historia de la Navidad no solo es un cuento hermoso que le decimos a nuestros niños, está lleno de motivos de un Jesús guerrero que vino a pelear. Si es Luis, el gran escritor inglés, dice que Jesús vino en silencio, de manera tan velada, porque debía pasar clandestinamente tras líneas enemigas. Gracias por ver a Dios. Gracias por ver el video. Música 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 Nos dicen que María vino a Belén, a este lugar. No había cuartos en la posada, así que nació en una cueva, un establo con los animales alrededor. ¿Quién era la persona mejor protegida en el mundo antiguo? Tenía que ser César Augusto en Roma. Pero el verdadero y nuevo emperador llega, y llega desprotegido. Imaginen un bebé recién nacido, que no puede ni levantar la cabeza siquiera envuelto en pañales de tela. Música ¿Pueden imaginarse algo más débil, o más vulnerable? ¿Quién era la persona más poderosa del mundo antiguo? César Augusto en Roma. Música El nuevo emperador, el verdadero, no es poderoso de manera mundana, sino alguien dispuesto a ser envuelto y vulnerable por amor. ¿Quién es el mejor alimentado del mundo antiguo? Tenía que ser César Augusto, un tronar de dedos y tendría todo el placer que quisiera, y muchos diríamos, eso es esencial para la buena vida. Pero el emperador verdadero, el nuevo, no es alimentado, sino que se vuelve alimento para el mundo, puesto en el comedero donde los animales comen. Otro detalle de la historia, dicen que un ángel se aparece a los pastores en las colinas que rodean a Belén. No sean románticos con los ángeles. La típica reacción ante un ángel en la Biblia es miedo. Imaginen una realidad de otra dimensión, este poder supremo que de pronto aparece en el mundo. El miedo es reacción natural. El ángel anuncia la buena nueva y luego dice, con ese ángel apareció una estratea de ángeles. Esa palabra significa ejército, en toda la extensión de la palabra. La palabra estrategia y estratégico viene de ahí. Con ese ángel apareció un ejército de ángeles. ¿Quién tenía el ejército más poderoso del mundo antiguo? César Augusto, y por eso podía dominarlo. Lo que Lucas nos dice es que su ejército no es nada comparado con el ejército de este niño rey. Esta estratea, este ejército de ángeles que pelearán no con débiles armas mundanas, sino con valor y justicia y no violencia. El niño rey tiene al mejor ejército. Hay una línea del profeta Isaías que dice, cuando el Mesías venga, será como si Yahvé, descubriendo y remangándose su santo brazo, mostrará todo su poderío para la conquista. Es un gran detalle. El santo brazo de Yahvé es el brazo del niño Jesús saliendo de la cuna. ¿Quién esperaría que el poder de Dios llegara de esa forma? Pero la batalla que comienza aquí, la alineación de dos emperadores, llega a su clímax en la cruz. Y es aquí que el niño rey, ahora adulto, se enfrenta a su batalla final. Parte de la poesía de la Biblia es que Dios es inesperado. Dios es amor. Es un mensaje extraño, no es un mensaje común en realidad, que Dios sea poderoso, señorial y que juzgue. Parece más natural que Dios sea amor y por lo tanto se entregue. Que Dios venga como niño es parte de la gracia y poesía del cristianismo. Los primeros cristianos lo entendieron. Les encantó la poesía y lo paradójico de ello. Enfrentándose a los enemigos de Israel. Antigua ciudad de Jerusalén, Israel. Antigua ciudad de Jerusalén, Israel. El domingo de Ramos, entró a la ciudad de Israel alabado como el hijo de David, el rey, como guerrero davídico. Y como vimos, subió al recinto del templo y buscó una pelea. Al avanzar la semana santa, fue como si todos los poderes a los que se enfrentó desde que nació, salieran con toda la fuerza a atacarlo. Iglesia del Santo Sepulcro La iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén está construida sobre el lugar de la crucifixión y entierro de Cristo. Conmemora y preserva el campo de batalla donde el Jesús guerrero se enfrentó a la batalla máxima. Cuando lees los pasajes tan densos y apasionados en el Evangelio, ves todas las formas de disfunción humana presentes. Jesús enfrenta al odio, la negación, la traición, la violencia, la estupidez, la injusticia institucional, crueldad incomparable como si toda la oscuridad humana pareciera enfrentarlo. Aquí en el monte Calvario, enfrenta una pelea final. Pero responde, con no violencia, más bien permite que toda la oscuridad le caiga encima. Pone sobre sus hombros los pecados del mundo y dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Es como si en la cruz, Jesús interrumpiera el enfrentamiento entre violencia contra violencia, de venganza contra venganza, que ha afectado a la raza humana desde el comienzo, como si Dios Padre tomara la cruz y la pusiera en los engranes para interrumpir el terrible proceso. Jesús, se lleva con él los pecados del mundo. Así es como pelea. El sitio de la crucifixión Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. La crucifixión Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. La Piedra de Humano Lugar donde Jesús fue preparado para su entierro. ¿Qué nos evita pensar que Jesús no era otro revolucionario fallido, un idealista inspirado, pero como Albert Schweitzer decía, aplastado por la rueda de la historia? No podemos decir eso por el testarudo importante hecho de la resurrección. El estudioso del Nuevo Testamento, N.T. Wright, dice, desde un punto de vista histórico, es prácticamente imposible explicar el surgimiento del cristianismo como un movimiento mesiánico, excepto por la resurrección. Si querías el más claro indicador de que alguien no era el Mesías de Israel, sería su muerte a manos de sus enemigos. Vimos que el Mesías debía reunir a las tribus, debía guiar a la nación y vencer a los enemigos de Israel. Por tanto, la definición más clara posible de que alguien no era el Mesías es que era crucificado por los romanos. En el año 132, Bar Kokhba hizo una revolución. Muchos dijeron que él era el Mesías. Hubo monedas que decían, año 1 de Bar Kokhba. Su revolución fue sofocada. Fue muerto por los romanos, y nadie cree que él era el Mesías. Pero los primeros cristianos proclamaban justo esto. Pablo dice, Jesús, Cristo, Jesús, Cristo, su versión griega de Yeshua Mashiach, Jesús, el Mesías. Los primeros discípulos murieron por él. Fueron al fin del mundo proclamándole rey de los judíos. ¿Cómo explicar eso si no por la verdad? De la resurrección de Cristo entre los muertos. Muchos estudiosos modernos tratan de refutar la resurrección. Es un mito, una leyenda, un símbolo de que la causa de Cristo sigue viva, y es un gran hombre que vive con Dios. Por favor, nadie del primer siglo habría encontrado nada convincente en eso. Se imaginan a Pablo entrando a Corinto y diciendo, ¿Quiero proclamar a un muerto que es muy inspirador? Nadie lo tomaría en serio. Lo que Pablo decía en Corinto una y otra vez fue, Anástasis, resurrección. Ese fue el primer gran mensaje cristiano. El Evangelio dice que Jesús resucitado se aparece a los discípulos en una habitación. Hace dos cosas. Primero muestra sus heridas. No olviden lo que el pecado del mundo hizo. Pero luego dice, Shalom. Paz. Esta es la paz que el mundo no puede dar. El amor de Dios es más poderoso que nuestros enemigos, el pecado y la muerte. Es precisamente por eso que Pablo, al ver a Cristo resucitado, dice, Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las potestades, ni ningún poder podrán separarnos del amor de Dios. ¿Cómo lo sabe? Porque matamos a Dios. Y Dios regresó con el perdón de su amor. Esto es la investidura de los patriarcas latinos, de los que son obispos de esta iglesia, que de alguna manera es la iglesia madre del cristianismo en Jerusalén. Y marchan como una milicia a esta iglesia de no violencia. Jesús el guerrero ganó la batalla peleando contra el pecado y la muerte. Y es apropiado acompañar esto con una marcha militar. Pero no es la manera de siempre. Es una nueva forma de pelear que venció aquí, en este lugar. A mí me encanta la imagen de Jesús el guerrero, porque es un guerrero muy raro. Es un guerrero poco común y nada convencional. Pero viene a pelear contra el poder del mal, del odio, de la violencia. Y la gran revelación es que pelea con el arma de la cruz. Y tiene un enfrentamiento con Poncio Pilatos. Desde sus inicios, es Jesús contra el imperio romano enfrentándose siempre. Y al final, Pilatos cree que ganó. Pero en realidad, está vencido por el poder de la cruz. Y esto se proclama por todo el mundo al levantar la cruz. En el siglo I, al levantar una cruz, te tomarían por loco. Levantas un brutal instrumento de tortura. Pero es una ironía. Mostrarla al enemigo es burla. ¿Crees que nos da miedo? Todo el mundo le temía. No hay nada más espantoso. Y ahora decimos, no nos asusta porque Dios la conquistó. Reynando sobre todas las naciones. A la luz de la resurrección, los primeros cristianos entendieron que había un nuevo rey de las naciones. Por lo tanto, tomaron como su tarea el anunciar este hecho a todo el mundo. Roma, Italia En el foro romano está el arco de Tito. Construido para conmemorar la destrucción de Jerusalén por los romanos en el 70 después de Cristo. Pueden ver por dentro del arco una imagen de soldados romanos llevándose la menorá del templo. Los soldados y quienes hicieron el arco debieron pensar, es el fin de la religión judía. Es el fin del Dios de Israel. La ironía suprema fue que en ese momento con personas como Pedro y Pablo y sus compañeros cristianos vinieron a Roma. El Dios de Israel venía personificado en Jesús a Roma. Y a través de Roma, al resto del mundo. San Pablo, al ver al Cristo resucitado, lo entendió de inmediato. Por eso en todas sus cartas encontramos la frase, Jesús Kirius. Jesús es el Señor. Para nosotros suena una declaración blanda y sin espíritu. Pero en la época de Jesús, era un grito de guerra. Porque el lema de la época era César Kirius. César es el Señor. César es a quien se le debe la lealtad. El mensaje que Pablo daba al mundo era, No, César no. Jesús Kirius. Jesús es el Señor. En las laderas de la colina del Capitolio, vivía San Marcos. Y Marcos escribió en el año 70 el primer evangelio. Se escribió unos años después de que los amigos de Marcos, Pedro y Pablo, fueran asesinados. Y Marcos escribió esto al principio de su evangelio. La buena noticia sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. De nuevo, parecen palabras espirituales, pero eran un grito de guerra. Evangelio. La palabra en griego, buena nueva, se usaba para describir una victoria imperial. Cuando el César ganaba una batalla, enviaba mensajeros con la palabra evangelio. Hay buenas noticias de la victoria. Vean lo que Marcos dice. Y lo subversivo que era. Las buenas noticias no tienen que ver con César. Tienen que ver con alguien a quien César mandó matar. Y que Dios resucitó. Tiene que ver con Jesucristo. Y luego, para terminar, lo llaman, oh, Dios, tú, ceú, el Hijo de Dios. Era un título imperial. César era el Hijo de Dios. Marcos dice, César no, más bien Cristo. Imagínenlo bajo el vientre de la bestia. Está en el corazón del imperio que mató a sus amigos. Y usa estas palabras subversivas. En abril de 2005, el Papa Benedicto XVI fue electo. Salió a la Galería Frontal de San Pedro. Y reunidos a su lado estaban los cardenales que lo eligieron. Las cámaras captaron la pensativa expresión del cardenal Francis George de Chicago. Cuando volvió a casa, los reporteros le preguntaron, ¿En qué pensaba al estar mirando desde la Galería de San Pedro? Y él dijo, Estaba observando el Circus Maximus, la colina palatina, donde los emperadores romanos reinaban y perseguían a los cristianos. Y pensé, ¿dónde están sus sucesores? ¿Dónde está el sucesor de Julio César? ¿Dónde está el sucesor de Marco Aburelio? Y al final, ¿qué importa? Pero si quieres ver al sucesor de San Pedro, está aquí, junto a mí, sonriendo y saludando a la multitud. Jesucristo es el Señor. Quiere decir que César no es el Señor. Que sus descendientes no son el Señor. Jesucristo, resucitado entre los muertos, es a quien debemos la máxima lealtad. Así que Jesús cumplió las cuatro promesas del Mesías. Reunió las tribus. Limpió el templo. Se enfrentó a los enemigos de Israel. Y ahora reina como el Señor de las naciones. El Coliseo Siempre me conmueve venir al Coliseo. Siempre digo, ganamos. Este era el lugar en que los cristianos, no los primeros, sino aquellos del siglo II en adelante, fueron perseguidos y torturados. El Espíritu siempre es más poderoso que lo mundano, aunque no parece así. Siempre parece que podemos con eso. Como Pío XII. Hizo una crítica a Stalin. Y este contestó, Pío XII, ¿cuántas divisiones tiene? La ironía es que el sucesor de Pío XII venció al sucesor de Stalin. Y sin una sola división, sino con el poder del Espíritu. A eso se refiere este lugar. El Viernes Santo, el Papa entra aquí cargando una cruz. Porque la cruz era el símbolo del poder romano. Significaba, si te nos cruzas, irónicamente es donde te pondremos. Así es como el poder secular se mantiene, con la violencia. Pero nosotros usamos el símbolo romano como una burla a ellos y sus sucesores, porque con su cruz llegó la victoria de Dios. Una victoria de no violencia y compasión, de amor y perdón. Y es más poderosa que nada en el mundo, porque es el poder con el que el mundo fue criado. Dios no creó el mundo con violencia, sino con amor. Y el amor es más duradero y poderoso que el odio. Esa es la gran lección de la iglesia. Dios no creó el miedo. Esa es la gran lección de la iglesia. Y la acu está en el mundo con la luz. Dios no creó el miedo. Dios no creó el miedo. Entonces, Gracias por ver el video.